Hola, mi nombre es Ana María, ella es Ana Sofía, mi hija, estamos vendiendo coches y este coche y ropa para bebés, en esta oportunidad nosotros los invito a que compren ropa para bebés, sino para que escuchen una historia, en este caso es la historia de mi vida, a quien quiera venir a escucharnos y comprar el coche y la ropa, pues acá nos esperamos.